Muerte en el peaje, un caso que viene siguiendo desde que comenzó Sergio Farena en el 2018. Recordamos perfectamente, Sergio, cuando nos contabas hace unos meses que se había demorado el juicio por la pandemia, que ya se habían cumplido los plazos de juicio oral y público. Un prefecto que está acusado por haber matado con un arma, por eso es un homicidio agravado con dolo eventual, a un ciudadano con el que aparentemente había una discusión. Te digo aparentemente porque esto se va a terminar en el juicio oral, que ya tiene fecha. Sí, Lore, tiene fecha y acaba de comenzar, acá en los tribunales de Paraguay al 1500, este caso que lleva más de tres años, la viuda Mónica está esperando justicia justamente, que tiene como principal, imputado y único al prefecto Daniel Acosta. Vos lo decías bien, 30 de septiembre de ese año, en el peaje de la Ilia, estaban llegando luego de compartir una cena también cutrera con su familia, se le adelanta un vehículo al ingreso del peaje, este vehículo estaba en la cabina de peaje, da marcha atrás, le toca a su vehículo, lo hacen dos oportunidades y es cuando él se baja a interpelarlo, y cuando estaba llegando a su ventanilla, recibe un disparo. Bueno, Mónica vio el momento en que su marido se da vuelta y obviamente tenía este impacto de bala en el tórax, muere en el lugar. Va a ser un juicio donde, como vos decías, homicidio agravado por uso de arma. La estrategia de la defensa, al menos que supimos que lo hizo durante toda la investigación, es decir, primero que se le disparó el arma, después que lo hizo en legítima defensa porque creía que se trataba de un robo, es decir, son varios los argumentos que da el perfecto, está en libertad, está en libertad porque quedó en libertad bajo fianza que se le dio en su momento, pero claro, ahora se define si puede o no ser condenado en este juicio que van a declarar muchísimos testigos, y hoy, en este arranque del juicio, el Tribunal 25 va a escuchar, entre otros, a Mónica, Mónica, la viuda, que estaba a metros de su marido cuando recibió el disparo, y que hace minutitos volvimos a hablar con ella, obviamente, en este momento muy particular que está atravesando, que si te parece, compartimos el testimonio. Muy bien. Es un dolor que nunca se fue, mi reclamo es justicia, hoy se inicia el juicio, para mí es el comienzo, y la esperanza de poder, dentro de unas fechas, decirles a mis hijos de que esta persona, a costa del asesino, el marido para mí, está preso, y como me dijo mi hijo de 12 años, anoche, por muchos años, mami, que quede preso por muchos años, eso es lo que espero, poderlo, dentro de unas fechas, mirarle los ojos a ella, y poderle dar la satisfacción, por más que sea, que a su papá no va a estar, que a su papá lo van a seguir extrañando y llorando, tal vez, hasta a veces todos los días, poderles aliviar con eso el dolor que ellos tienen. Tremenda la declaración de la viuda, el dolor, y lo que cuenta, cómo su familia no lo puede superar, y estar en este juicio oral, atravesando con dolor, todo lo que va a ocurrir, y con este pedido permanente de justicia. Si te parece, Sergio, vamos a compartir en placa, cómo se dieron los hechos. En el 2018, el suboficial de la prefectura, Daniel de Jesús Acosta, mató a Damián Cutrera, por eso se conoce como el caso Cutrera, luego una discusión en el peaje de la autopista Ilia. ¿Qué más? Hoy comienza el juicio. Sí, hoy comienza el juicio, exactamente, Lore, van a declarar estos testigos que son de prioridad, que son Mónica, la viuda, su cuñado, y la esposa de su cuñado, que estaban en el vehículo con Damián, momentos antes de este episodio que vos dabas cuenta. Bueno, y está acusado el prefecto por homicidio agravado por el uso de armas con dolo eventual, que esto es una pena de cuánto a cuánto, en el caso que lo condenen. Bueno, la querella puede llegarse a 25 años, Lore, puede haber un agravante por el uso de armas y otros agravantes, pero la querella al menos lo que nos ha adelantado es que va a pedir la pena de perpetuo. Hay que ver, vos sabés muy bien, el fiscal del juicio es Aldo de la Fuente, qué pena pedirá al final de este debate que se espera para abril, por la cantidad de testigos que hay convocados al menos por ahora. Y acá te sumo esta información, Sergio, que el juicio debía iniciarse en mayo del 2020, que es un tema que vos trajiste acá a Todo Noticias, pero fue postergado por la pandemia del COVID, finalmente se fijó fecha y hoy comenzó. Sí, sí, algo muy importante. ¿Te acordás cuando hablaba con nosotros Mónica, Lore, la insistencia, obviamente, y con toda razón, de que comienza una vez por todas este juicio? Bueno, hoy finalmente comienza el desenlace de lo que va a ser este caso tan trágico y que ha dejado a Mónica sola, ¿no? Y obviamente con sus hijos y este reclamo vigente que están sosteniendo a partir de hoy. Gracias, Sergio. Vamos a seguir con el tema. Tenés prioridad porque está comenzando...